Ojito mi gente, porque desde redes sociales, desde su Instagram en particular, Bertín Goffornes, ha emitido un vídeo, no es la primera vez que cuando ha tenido alguna queja sobre reporteros, periodistas, incluso algún youtuber, os recuerdo hace tres años que también sucedió, que se inventaron una noticia y tal sobre su hijo, fue lamentable y lo criticamos y tal, y bueno, bastante furioso estaba en aquel momento y puedo llegar a entender también que ahora esté enfadado, pero realmente con quien tiene que estar enfadado creo que es consigo mismo, porque al final los reporteros están ahí haciendo su trabajo, entiendo que él ha cobrado mucho dinero de muchísimas exclusivas gracias a esos reporteros y que ahora le toca estar en un lado bastante incómodo y es un poco esa presión social que está sintiendo, pero más que nada no es por el embarazo ni por nada, ni porque tenga 69 años cuando lo vaya a tener, que evidentemente todo se puede hablar, que para eso están los programas del corazón, evidentemente los canales del corazón, pero sí que es cierto que sus declaraciones fueron muy desafortunadas con respecto al hijo no deseado, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y vamos a ir comentándolo, ¿vale? No sé cuánto dura. Ah, y otra cosa, nosotros no hemos dicho nada en nuestros primeros meses de relación, precisamente para evitar este circo, y cuando se supo, me acuerdo que hubo una chica, una compañera, una periodista, que me llamó y me dijo, es tu novia o tienes novia, a mí novia es una palabra que me ha dado sarpullido toda mi vida, la odio. Desde luego, desde luego, desde luego, desde luego, la palabra novia le crea sarpullido, es como etiquetar algo y él es libre, eres una persona libre, él no puede estar con una chica de forma formal, él es libre. Y le dije que no. Pero es que se le deja hablar de cosas y al final, en vez de arreglarlo, lo empeora. Esto no lo había visto, lo aseguro, es que no sé cuántas hay, pero, pero, ah, es que hay dos, hay dos, vale, vamos a escuchar primero este, perdón, y luego vemos el otro. Bueno, llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Yo dudo mucho que no haya tenido otros momentos que no se haya sentido o que no haya sido tan seguido, no voy a llamar acoso porque no creo que sea acoso, tan seguido como hasta ahora. El problema es que esta chica estará permanentemente llamándolo, diciendo, ay, Bertín, es que estoy muy agobiada, es que estoy no sé qué. Bueno, que realmente ella es la primera que ha dado declaraciones, ve a la prensa y se pone contenta, o sea, a mí que merece la historia, tanto ella como él. Eh, tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya, pero, ¿qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado. Perdón, es que me he salido de ahí, ahora hay que empezar de nuevo. Madre mía. Más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal. Mira, pues está aquí Rosario Moedano aplaudiendo sus palabras, eh. Que el que estamos viviendo en estos días, eh, tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya, pero, ¿qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado. Entonces, eh, esto es, yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha, con el peligro para la gente que viene. Los que trabajan en mi casa, salen y entran de mi casa, tienen que sortear los coches para no chocarse. O sea, a ver, yo me imagino que no están en medio de la carretera, hace 35 grados a esta hora que estoy haciendo el vídeo. Dudo mucho que estén en medio del sol. Estarán en el muro que hay enfrente, creo que hay muro enfrente, árboles enfrente, y ahí es donde estarán alojados a la espera de si salen. Y sobre todo desde que él dijo y llamó a la policía de que se retirasen de ahí, ¿no? Con lo cual, dudo mucho que estén en mitad de la carretera y tengan que sortear ni sortear. Ah, estarán todos alineados, como hacen siempre. Además, con lo que yo siempre me he coincidido y he trabajado con los de Sevilla, porque están en Alcalá de Guadaira, van los mismos que van a la ciudad, a la capital, a Sevilla capital. Por lo cual... ¿Pero qué pasa? Pero de verdad tenemos que seguir así. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras que la asaltan. Se la ha visto asaltándola y ella muy incómoda. La verdad que sí, se la ve muy incómoda, Bertín. Por la calle, le da vergüenza salir. Ya no sale ni a comer. Pero, 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 ¿qué os pasa? Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. O sea, que... Había el otro día uno que decía que Gabriela había sido mi rollete, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella. Una relación estupenda y fantástica. Porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. El hecho de que estéis distanciados no creo que dé luz verde a los periodistas de ninguna manera, a nada, ¿no? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Si estuvierais juntos, Bertín cree que no se le preguntaría. Yo creo que se le preguntaría lo mismo. E insisto, Bertín. Pero si es que a ella, cada vez que ve una cámara, da palma con las orejas. Da palmada con las orejas. No se puede vivir así. A ella... Y tiene un manager nuevo, que la veíamos junto a Raquel Arias. De repente, ¿ahora qué? ¿Conoce a muchos famosos? ¿O es que está siendo representada por Agustín Etienne? ¿Para qué tiene un manager, si quiere ser anónima? Le va a costar una enfermedad o algo peor. Porque le tiemblan hasta las manos. Según me dice, no puede salir a la calle. ¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Mira, mira, mira. Lo que acaba de decir del que le tiemblan las manos. Hay un comentario al lado. Aparte del de Rosario, aplaudiendo a Ana Bregongo, aplaudiendo. Jeje, que a ella le tiemblan las manos. Pero si ella está encantada con todo esto. O sea, literal, ¿eh? Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todos los que hacéis programas... Todas las que hacéis programas de televisión. ¿Habéis? O hemos trabajado juntos. O incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra. Estoy hablando de Sonsoles. Estoy hablando de María Patiño. Estoy hablando de Emma. Oye, oye. Podía haber... Podía, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Podía haber mencionado a Jorge Javier. Digo como hombre, ¿no? Por meter un hombre, digo yo. Por disimular un poquito, ¿no? Nada más que estoy viendo que metan mujeres. Para tirarles de la oreja. Hasta compañeras mías. No podéis... Con las especulaciones, pero si lo que... Lo de Emma es más lamentable. Emma ha empezado el programa hoy y este vídeo es de antes. De lo de Emma. Con lo cual, no sé por qué la ha mencionado. También os digo. Ahí es lo que os estoy diciendo. Una relación estupenda. De una chica estupenda. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie. Ni me engaña nadie. Las relaciones son de dos. Ella no me ha querido cazar a mí. Para nada. No ha sido mi rollete. Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. Que Gabriela. María. Te han engañado. Habrás pagado por una noticia que es mentira. No te tomes en serio a María Patiño, Bertín. De verdad. Yo no he estado con nadie más. Pero es que además es increíble que te lo puedan colar de esa manera. A lo mejor se hace un año atrás o a lo mejor se lo han inventado. O a lo mejor es la hermana de un amigo mío. No lo sé. Pero es mentira. Y las noticias falsas... Bueno, un año atrás estaba con Fabiola. En fin. No sé si eso es peor. Ojo con ellas porque ya sabes los precedentes que ha habido. Que no empecemos otra vez con eso. Uy, uy. Estás virtiendo que noticias falsas en las demandas, ¿eh? Ahí todo el mundo opina. Todo el mundo quiere opinar sin saber. Sin conocer la historia. Sin saber nada. A pesar de que me conozcan mucho. Como Mercedes Milá. A quien admiro y respeto de toda mi vida. Y la he tenido muchísimo cariño. Pero no... De verdad que tenemos que seguir así, por favor. Os lo pido, por favor. A mis hijas. A Fabiola. Fabiola nos ha metido en mi relación. Nunca. Nunca le ha interesado. Nunca me ha preguntado. Yo tampoco le pregunto a ella. Tenemos una relación estupenda precisamente por eso. Ella jamás se ha metido en nada. ¿A qué viene que le preguntéis? Que le hagáis preguntas incómodas. Que ya no sabe ni cómo contestar. Bueno, te digo una cosa, Bertín. Fabiola se sienta con Sonsole. Es porque le pagan. Es porque le pagan. Fito. Que no está allí de gratis. Cuando va Sonsole y se sienta con ella, es porque le pagan, ¿eh? No hay derecho. De verdad. Pensarlo. No hay derecho. Pero ¿por qué? Si la relación mía con Gabriela os la he contado, os la sigo contando. Os la volveré a decir. Es la que veis que es. Es lo que os he dicho que hay. He tenido una relación de muchos meses. Una relación fantástica. Independientemente de que ahora estemos más alejados o más distanciados. Eso no da derecho a decir las barbaridades que están diciendo de ella. Bueno, y de mí también. Pero de ella. No se lo merece. Ni ella ni su familia. De verdad. Hacer el examen de conciencia. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Cuando ha salido la noticia, la hemos confirmado y la hemos hablado. La hemos intentado explicar. No que vamos a hablar más. Ni ella ni yo. No hay más que hablar. Ya lo hemos dicho. Lo estoy diciendo otra vez ahora. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. De nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días. Y le está afectando a su trabajo también porque le tiemblan hasta las manos. No hay derecho. De verdad. A ver si, por favor. Por favor. Hay sensatez. Está bastante mosqueado, eh. Las cosas como son. Ya no hay más de lo que hay. No hay más. Está bastante mosqueado, eh. Dejarnos respirar un poquito, por favor. Bueno, llevo... Bueno, pues hay que acabaría. Y es que hay... Hay otro vídeo. Hay otro vídeo que vuelve a hablar otra vez. No sé por qué. Hay otra cosa. Nosotros no hemos dicho nada en nuestros primeros meses de relación. Pero es donde para evitar este circo. Y cuando se supo, me acuerdo que hubo una chica, una compañera, una periodista, que me llamó y me dijo, es tu novia o tienes novia. A mí novia es una palabra que me ha dado sarpullido toda mi vida. La odio. La odio. Y le dije que no. Y ella dijo, ah, entonces es amiga especial. Y eso fue lo que salió, lo que se sigue repitiendo. Y a mí me parece que es bastante menospreciar a una persona y darle poca importancia. Como si fuera una más. ¿Vale? No ha sido una más. Ha sido, como os he dicho, una relación estupenda y estable durante muchos meses. Entonces, eh... Bueno, una relación... Una relación de meses no es una relación estable. Pero bueno, en fin, te lo compramos. Por favor, no repitáis las cosas que yo no he dicho. Eso nunca lo dije yo. Bueno, aquí acabaría. No creo que haya más, ¿no? No creo que haya más. No es el típico de, ah, bueno, en fin. Se me ha olvidado. Aparece Marta Riesco. Bueno, mi gente, menudo tostón. Menudo tostón me refiero en cuanto a tiempo. Pero bueno, espero que más o menos... A ver, yo tengo que criticar las cosas que he visto. Y la chica esta, pues lo siento muchísimo. Pero está encantada. Ha contratado un nuevo manager. O se está especulando sobre... A ver, estaba con Raquel Arias, representada de Agustín Etienne. Y a mí estas cosas no me las cuela tampoco ni Bertín ni nadie. ¿Que lo pueda estar pasando mal? Bueno, yo creo que está en una balanza, ¿no? Está como Ana María Aldón en su momento. Marta Riesco en su momento. Está en una balanza. Y ahora mismo está, digamos, primando para ella más. El hacerse famosa que su salud mental. Que el estar tranquila. Que el seguir con el embarazo estable. Para ella está valiendo más el seguir un poco hacia adelante con lo que es ser famosa. Pase lo que le pase, ¿no? Suceda lo que le suceda. Ella misma lo tiene que valorar. Si realmente le tiemblan las manos, yo no abría la boca, no abría el pico y no saldría. Ya está. ¿Qué queréis que os diga? Yo, mi gente, es lo que os puedo decir. Dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.